El secreto mejor guardado, el hombre que trabajó para el Che Guevara y que se hizo invisible. Marcos Gorbán y una historia real que parece de novela. Los ojos del Che, un hombre en las sombras, una misión sin testigos, un relato increíble. Marcos Gorbán, los ojos del Che, en todas las librerías.